Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Ya soy Mr. Luis y hoy es viernes, pero ya llega, ya está aquí. Ya llegó el día donde nace el cementerio, la nueva carta legendaria que nos trae Supercell, el cementerio, y que tengo muchísimas gracias de encontrarla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar abrirla en cuentas de suscriptores, en cuentas de amigos, de conocidos. Vamos a intentar buscarla y si no la encontramos, nos vamos a la mía y vamos a intentar buscarla, encontrarla, desbloquearla y para adelante. Nos vamos, así que vamos a ver si conseguimos desbloquear un par de ellas, así que vamos allá. Lo primero, en este, vamos a ver si está en el cofre gratis. Muchas gracias Dios Supremo por, pues por, en fin, por dejarme abrir tus cofres, por si estuviera. Y bueno, pues ahí va, hay una bruja. Muchísimas gracias por permitirme. Así que nada, tengo muchas ganas de probarla. Ya sé que vosotros también tenéis muchísimas ganas de ver esta nueva legendaria. Así que vamos a ver si Supercell se porta bien. Ya sabéis que el dragón infernal me salió en el primer cofre de la anterior tirada. Es decir, no se hizo de esperar, me lo dio rapidito. A Supercell solo quiere que me gaste gemas en los torneos que hago del canal para vosotros. Así que si vuelve a pasar algo parecido hoy, no os preocupéis que os prometo un torneo grande. Así que estar muy atentos. Bueno, de momento, en el cofre gratis, nada. Aquí hay gemas, aquí puede haber cosillas, vamos a ver. Aquí hay gigante noble y... espejo. Así que nada, de momento, nada. Seguimos, vamos a por el épico. En el épico, lógicamente, no va a estar. Pero bueno, vamos a ver. Una, cuatro y ballestas, que me encantan. Ballestero. Ahí vamos allá. Siguiente, en el cofre de mágico. Así que vamos allá. Cuatro de estos, siete de lo otro. Tres golem de hielo. Treinta y dos esqueletos. Cuarenta y cuatro duendes. No hay brujas. Me encantan las brujas, pero no aquí. Bueno, pues vamos a por este, ¿no? Aquí hay una legendaria. Así que los que habéis tenido hoy la suerte de tener oferta o de haber tenido legendaria en barbecho, puede que os salga. Así que vamos allá. Pinche tronco. Vaya, esta no contaba con ella. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver. No tenemos la oferta. No tenemos nada. Así que, pues es lo que toca, aguantarnos. Así que nada, sin más. Vamos a por otra. Vamos a por la segunda oportunidad. Ahora estamos en la cuenta de Álvaro, del clan Calufo Mix. Y bueno, pues hemos metido una gemita porque también tenemos coger legendaria. Vamos a ver si tenemos la oferta. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí no tenemos nada. No tenemos el pinche tronco siquiera. Así que tenemos la lápida. Vale, voy a comprar una cartita. Así, roleando. Una lápidita, para que tengan más. Y bueno, pues vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Como le hemos metido gemas y no van a sobrar, pues te voy a abrir los cofres. Porque yo lo hago. Venga, vale, sí. Abrimos cofres. Aquí no va a aparecer, lógicamente. Vamos a ver en el gigante, a ver si nos apareciera. Vamos a ver si en el gigante aparece. Así abrimos todo tipo de cofres. Hoy vamos a abrir todo tipo de cofres. ¡No! 274 arqueras, que sé que te gustan. Y ahora sí, vamos a por este. Vamos a por el legendario. Sí o sí, saldrá el cementerio. ¡No lo quiero! Dragón infernal, no pasa nada. No está mal, pero no la quiero ahora. Esa de aquí se hace un mes y me salió. Así que nada. Aquí tampoco, no pasa nada. Hoy la vamos a abrir y la vamos a probar. Os lo prometo. Así que, ¡quedaros ahí! Siguiente oportunidad. Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Y en este caso, el cofre es de Fernando JC, de Clan Guatemala. Vamos a verlo. De momento, podemos abrir unos gratis. Pues venga, vamos a abrir unos gratis. A ver si nos da... No, aquí no va a estar. Vamos a seguir con otro gratis. Vamos a ver. Estamos hablando... He abierto ya todo tipo de cofres. No, me falta un plata. Así que vamos a abrir el plata también. Así que vamos a ver. Venga, vamos a abrir el platita. ¿Te imaginas? ¡Ah! No. Ya os digo yo que no. Así que, nada. Una vez abierto los platas, vamos a abrir el épico también, que no está. Hemos abierto un gigante, hemos abierto un mágico, hemos abierto un legendario 2, hemos abierto los gratis de plata. Falta uno de oro, que intentaremos buscarme más. Así que, sin más, un día. Tengo prisa. Así que, vamos a ver. Venga, ¿estará aquí el cementerio? Ay, Dios. 144 gemitas de marras. Vamos allá. Y... ¡Otra vez! Bueno, en fin. Estas cosas pasan. Así que, sin más, vamos al siguiente. Bueno, pues, eh... Vale, ya estamos en mi cuenta. Después de tres intentos fallidos de abrir legendarias a suscriptores, lo siento por los dragones. Sobre todo lo siento por el pinche tronco. Nos vamos a mi cuenta. Y en mi cuenta sí o sí tiene que salir. Pase lo que pase, va a salir. Hoy vamos a probar de cementerio. Así que, el San Epifanio este. Así que, vamos a ver. Lo primero que tenemos que guardar por aquí ha sido un cofre de gratis de estos. Nada, hielo para Coca-Cola. Muy rica. Te os gusta fresquito, ¿no? Vamos a abrir también el cofre de oro, que no he abierto ninguno todavía. Así que, vamos a abrir el cofre de oro. Así que, sin más, una, dos, arqueras, caballero, cañón, mini peca. Lleva, llévame en tu mini peca. Tío Jonas, llévame en tu mini peca. Tampoco. Y ahora, el cofre gigante. Estará en el cofre gigante. Ay, oro. Ay, bárbaros. Ay, 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 nada. No hay nada. Así que, nada. Bueno, chicos, pues no queda más que ponernos serios y pagar por él. Así que, ya sabéis que en el primer cofre de... Salió... El dragón infernal en su día, hace un mes. Así que, vamos a ver qué pasa hoy. Así que, nada. Sin más, no tengo oferta, ¿vale? No tengo oferta y vamos a ver qué hay en la tienda, ¿vale? En la tienda, quién sabe, quién sabe, quién sabe, quién sabe. ¡Está ahí! Otra vez que me sale una carta legendaria por la pati, por la pati. No he pagado ni un pavete. La otra vez fue en el primer cofre. Super mágico, ahora he estado... Estaba aquí, aquí, 40.000. Aquí la tenéis. Compramos, compramos, compramos. Y hemos conseguido la carta legendaria. Así, sin más. Aquí la tenemos. 5 delixir, información. Ahí está. La carta legendaria que nos faltaba. La carta legendaria desbloqueada el cementerio. Hoy ha sido fácil. Otra vez. La otra vez fue un cofre. Esta vez ni siquiera ha sido un cofre. No hemos tenido que abrir. Por eso he abierto a suscriptores a ver si les daba suerte. Y por lo menos podíamos ver alguna apertura de cofre con la carta legendaria. Pero cómo no ha sido así. Y está aquí. Así que, sin más. Nos vamos a ir a probarla. Vale. Llevo mucho tiempo pensando en qué hacer con esta carta legendaria. ¿Cómo puede funcionar esta carta legendaria? La voy a probar en... Pues la voy a probar en desafío. Porque al final en copas, en 4200 copas, de momento que es donde estoy, de momento no quiero... Me cuesta. Quiero realmente verla. Vale. Entonces vamos a ver qué hacemos con esto. He pensado, he pensado que puede estar muy interesante con minero. Importantísimo. Porque al final el minero, y como es un hechizo que puedes ponerla en campo contrario del tirón, pues vamos a hacerlo con minero. Y además también el barril de duendes. Es decir, vamos a probar esta carta con todo. ¿Qué significa? Echándola directamente al meollo de la situación. Al meollo de donde hay que echarla. ¿Vale? Y para ello, pues bueno, vamos a llevar también flechas. Por si acaso estamos en un mato de 3.8. Con lo cual no vamos a buscar algo que mire para el cielo en un momento dado o entretenga. Vamos a echar el Vivi Draons. Y total realmente aquí, por esto. ¿Y los duendes con pincho los vamos a echar? No, vamos a echar arqueras. No quiero tampoco... O esto, por ejemplo. Quiero que sea un mazo. Donde podamos defendernos mucho por aire. Para el lava y estas cosas que están tan de moda. Y quiero basar mi ataque en esto. 5, 8, 11. Y cuando tengamos doble de elixir. A ver si podemos enchufarle también esto. ¿Vale? Así que... ¿Funcionará o no funcionará? No lo sé. Pero vamos a verlo... ¡Ya! Así que vamos para allá. Vamos a echar una partida. Y confío en ello. Creo que es una carta además que es muy puramente de ataque. Pero que también nos puede valer mucho en defensa. Al final es una carta que podemos meter en el medio. Y un mini P.E.K.K.A. Cualquier... Muchas tropas de ataque. La Valkiria, la Mosquetera, el trío de Mosqueteras. O lo que sea. Puede realmente el... El distraerse demasiado a las tropas. ¡Oy! Que me voy. Me quedo borroso. Distraerse demasiado a las tropas para que pueda... Acercarse. Vamos a ver qué tal. De momento vemos que este... Pues parece que nos tiene muchísimas ganas de jugar. Y creo que vamos a ver en acción. Ahora sí. El... El... El este. El este. Vamos a congelarlo ahí. Ahí están saliendo los esqueletitos. Ahí está dándolo todo. Y la primera en la frente. Ahí ha caído. Ahí está. ¿Cómo funciona esto? Y ha sido así. La primera en la frente. Vamos a ver si conseguimos ahora defendernos bastante tranquilamente de todo esto. Que nos viene. Y la primera en la frente. Habéis visto con... Eh... Le hemos sorprendido con... Eh... A ver qué pasa. De momento vamos a tirarle aquí unas flechitas porque no me... Ahí va. Ahí está. Así que fenomenal. Cuidado. Porque el colega no ha tirado o ha tirado todo lo que venía. Así que vamos a tirar ya otra vez el esqueleto. Vamos a tirar otra vez el minero. Vamos a ver si... No me tira nada. Vamos a ver qué tal. Y oye. Pues esa parece que tiene pinta de que también va a caer. Yo también voy a caer. Pero quiero. Me interesa. O quiero sobre todo probar esta nueva carta. Así que para ello rápidamente pues no tengo otra cosa que defenderme de esto. Y bueno. Pues nada. Eh... Nos queda solamente la torre central. Vamos. Estamos ya en el doble del elixir. Con lo cual en principio... Mmm... Bien todo, ¿no? Bien todo. Así que nada. Eh... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Esto. Esto. Vamos a ver si sale. Me saca el cementerio. Vamos a por el cementerio también. Ahí está. Y ahora tiraremos el hielo si... Hace falta. Y... Ahora no hace falta. Tres coronas para papi. El cementerio es una carta que está muy... Muy... Muy chetada. Sí señor. Ahí tenemos la primera victoria. Súper chetada el cementerio. La hemos visto en ataque. Sí señor. Sabía que podía funcionar este combo. El tío era un angelito. Todo hay que decirlo. Y defenderlo realmente con el mazo que llevaba es complicado. Pero bueno. Eh... La vida es así. No la he inventado yo. Por eso hay 63 cartas de mazo. Para poder variar y hacer muchas cosas. Vamos a jugar otra. Mismo escenario. Mismo combo. Mismas. Mismo deck. Pero vamos a intentar también utilizarla en defensa. ¿Vale? Para distraer por ejemplo al dragón infernal. Para distraer al megasbirro. Para distraer al minifeca. Para distraer al príncipe. Para distraer al príncipe oscuro. Para distraer a... Muchas, muchas cosas. Vamos a centrarnos en eso. Seguramente perdamos. ¿Vale? Sí. Porque lo que me interesa es ver cómo poder utilizarlo en defensa. ¿Vale? Así que no me llaméis manco. No empecéis con qué malo eres. ¿Taca? 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 ¿Por qué no? Eh... De momento otro nivel 9. Pues nada. Oye. Eh... ¿Qué hacemos? Nos vamos ya al ataque. La verdad es que lo tienes ahí y quieres hacerlo. Así que vamos allá. Eh... Vamos allá y tenemos además las flechas. Por sí. Bien. Ha tirado esto. No va a poder hacer nada. Si me pides birritos le tengo aquí. Ahí está. Le tengo las flechitas de marras. Así que ahí está. Y siguen saliendo tropitas. Y sigue saliendo cositas Así que de momento ha hecho bastante daño No tanto como pensábamos O queríamos, pero bueno, vamos a defendernos Y nos defendemos de este gigante noble Con la mosquetera y con unos duendecitos Él ha sacado La fábrica de hacer castañas Winter is coming, ahí van Las castañas como queman y van para allá Nosotros, mientras, pues tranquilamente A lo nuestro, no tenemos ningún tipo de prisa ¿Quién nos echa un hielo? Pues muy bien Nos tomamos una Coca-Cola ¿Quién nos echa las castañas? Pues muy bien Fenomenal, nos defendemos ahora de Ahí va, cuidado, con el Baby Dragon Porque no tengo otra cosa y vamos a hacer un combo Vamos a hacer un combo, vamos a intentar Hacer la del minero Con el barril de duendes Y ahora que saldrá el hielo Para ahí Para enfriar, ahí me echa El este muy bien, pero yo tengo El este más roto, una, no pasa nada Está ahí, no hemos podido Vamos a echarlo en En defensa ya, ¿vale? Para ver Realmente estos esbirritos Que pasaría con ellos Y ahí está, que no, ha llegado tarde Así que nada, pero fijaros Por ejemplo, para las castañas Es una manera de distraer las castañas Al final, no van a ningún lado Y se quedan ahí, tranquilamente Así que, pues oye Han salido unos cuantos esqueletitos Que no van a ningún lado Pero bueno, oye, puede funcionar Vamos a defendernos otra vez esto Y vamos a utilizarlo a partir de ahora Solo y únicamente Para defensa Para ver realmente Cómo actuaría en defensa Además hemos visto que llevaba Hemos visto que llevaba Una mosquetera Así que veremos a ver De momento, como no lo tengo Me defiendo con esto Bien Y nada, ahí viene la mosquetera Va a tirarlo Y vamos a ver qué hace La mosquetera ¿Qué pasa? Que al final, como cualquier unidad Va a llegar Y va a empezar a salir Nada, este ha llegado tarde Así que Fuera Nos vamos Y nos vamos con esto Y nos vamos con esto Y nos vamos con nada Pumba Vaya, la que me ha caído Así que nada Como defensa creo que sí Pero fijaros Que también ha dependido mucho De dónde salga la primera La primera El primer esqueleto Ha salido muy lejos Con lo cual No ha llegado a él Nos tenemos que defender Sí o sí Porque si no Esta partida va a perder No ha funcionado en defensa Como yo quería Con lo cual realmente Echaremos otra Para verla en defensa ¿Vale? No estoy atacando Estoy pasando de la partida Quiero realmente ver Cómo funciona en defensa Así que sin más Vamos a ver De momento Se acabó la partida Así que nada Ahí por ejemplo Seguro que la había hecho La corona Pero bueno Esperemos a ver Vamos a echar otra Para ver qué tal funciona Seguir distrayendo a las tropas En defensa En ataque Vemos que funciona Y funciona bastante bien Pero me interesa saber Si en defensa Es una carta legendaria De 5 delixir Con lo cual realmente Es Es carilla Es decir No es una carta Como el tronco de 2 O la princesa de 3 Es una carta que 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 cuesta Cuesta elixir Así que Bueno Para eso Realmente Tiene que estar buena Muy buena Este tab Que no ha llegado Nada más Que al último No yo De eso No te preocupes Que Esto le pasa En las mejores familias Muy bien Pues nada Espérate Que te voy a congelar aquí Te voy a tirar el minero Quiero realmente A ver si sale El Los esqueletos Para Para poderlo Ahí en ese mini peca Y estaba buscando el esqueleto Pero no lo teníamos Con lo cual realmente No ha ayudado a nada Vamos a ver si sale Ahí sale Así que Vamos a ver si llega el minero Y también sale El cementerio A ver que pasa Si me echa algo O si no No Problema Cuidado Fijaros Ha despertado al rey rival Lo habéis visto Ha despertado al rey rival Un esqueletito Así que Vamos a tener que intentar Afinar mucho Cuando soltéis El cementerio Para que realmente No despierte Innecesariamente Al 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 rey Rival Vale Así que cuidado con eso Aquí chavalote Venga Anda mira Muy bien Pues has jugado muy bien Vamos a intentar Hacer la corona ya Y Del tirón Hacer algo Porque si no Vamos a tenerlo complicado Esta partida Ay señor Que maravilla Que así me gustan Las cosas rapiditas Que salgan rápido Las cartas legendarias Que no nos haga sufrir Supercell Porque al final Realmente Pues oye Queremos Realmente jugar Y disfrutarla Y además Así como ha salido tan barata Prometo que la semana que viene Haremos un torneo Grande Vale Con lo que nos hemos ahorrado De cofres Haremos un torneo Grande Así que nada Vamos a ver si entramos En el doble delixir Y podemos hacer algo O defendernos De momento esto por aquí Esto por allá La princesa esa No me asusta Y nos vamos a ir Que tenemos ya El minero Y tenemos el cementerio Vamos a echarlo ahí A ver que pasa Es decir Un poquito fuera A ver por donde salen Realmente los esqueletitos Y salen 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 Ahí Así que nada No ha habido No hemos conseguido tirar esto Lo tiraremos con esto Vamos a jugar una Porque si no Va a ser imposible Vamos a tirar aquí Vamos a defendernos Y vamos a defendernos También con el cementerio A partir de ahora Así que a ver que pasa Ya hemos visto Como funciona en ataque Así que vamos a ver En estos 23 segundos Como funciona en defensa Si, tirame el firebole No pasa nada Así que vamos a verlo Al siguiente que me traiga Le he hecho el este Vale Pase lo que pase A ver si no le trae El minero vale Lo echamos ahí en defensa Vamos a ver que pasa Salen esqueletitos Y el minero se distrae Yo creo que al final En defensa también Puede funcionar A la hora de distraer Vale Un zap no le vale para nada Porque al final No cubre espacio Así que Para distraer No puede estar mal Para los de la vapo Por ejemplo No, no, no puede No tiene que estar mal Para muchas y muchas Es decir En defensa realmente Es una carta que puede funcionar Vale En ataque Cuidado con no despertar Al rey contrario Y en defensa Puede distraer Bastante bien Así que Oye Creo que vale la pena Cinco de elixir Y bueno Mira Ahí viene Ahí viene una Ahí viene Una tropa O dos tropas Que puede Realmente Así que Le echamos aquí El cementerio Y le echamos esto Y vamos a ver Mirad Fijaros ahí El bombardero Y la mosquetera Están súper entretenidas Mis Van a por lo otro Si lo hubiera pillado Un poquito más lejos A lo mejor Echarlo detrás de la torre Es mejor Porque así Directamente Se tiene que acercar A suficiente distancia Como para Como para Tener que Muy buena esa Para Como para tener Que Acercarse más La mosquetera Y poder así A ser ayudada Por Por mi Vamos a ver Estos bárbaros Por ejemplo A ver Salen Mirad Lo que os digo Es aquí Porque al final Salen ahí Estos Ahora Empezarán aquí A salir Se retienen Pero por lo menos Mirad que Mi Torre de arquera También Va a defender Bastante bien Ahí tenemos Muchos esqueletitos Vamos a ver Si aunque sea Con el minero Le podemos dar Ramen aquí A la Mosquetera Porque si no Pues nada El gigante Es muy duro Por supuesto Con lo cual Realmente Aparte del Cementerio Vamos a necesitar Algo más Para defendernos Si no Va a estar Muy complicado Vamos a ver Si nos vuelve Vamos a gastar Otra vez tropas Para intentar Volver a defendernos Con el cementerio A ver que pasa Pero bueno Puede ser Una buena alternativa Si lo usas En ataque Para ya que lo usas En ataque En defensa También poder Usarlo Vale No tenía que haber Tirado la flecha Pero da igual No pasa nada Quiero gastar Y quiero quemar Elixir Para poder sacar El cementerio Cuando salga Ahora Ha salido el cementerio Vamos a llevar Por ejemplo Ahora que si viene La mosquetera Se va a distraer Y mi torre de arqueras También le está dando Veneno Pues muy bien Mira yo creo que hemos dado Con el único que está Utilizando el veneno Ya Que los demás Ya nada Vamos a intentar Hacer una Por lo menos Para que Dilatar esto un poquito más Ahí va Cuidado Ahí Y otra vez El cementerio Para distraer Y para más Así que Veremos a ver Junto con las arqueras Junto con los duendes Fijaros que puede ser Un buen recurso A mi no me parece Un mal recurso de defensa Ese tap Si le ha hecho Pero porque realmente Se ha acercado Se ha juntado mucho Pero fijaros que yo creo que Realmente es un buen Un buen Puede ser un buen Recurso defensivo ¿Vale? Puede ser un buen Recurso defensivo Así que Ahí está Creo que lo hemos probado Lo hemos desbloqueado Lo hemos probado No está mal del todo Me gusta Me gusta Me gusta su ataque Me gusta sus posibilidades De combo que puede Con el minero Y los duendes Hay que tener cuidado De no despertar al rey central Hay que tener cuidado Donde se tira Flechas por si acaso Se intentan defender Y en defensa Creo que puede ser Un buen recurso Para Traer O para Atraer a las tropas O para entretener Lo suficiente Lógicamente A un tanque Como puede ser un gigante Un golem No Pero A un mini peca Un príncipe Príncipe oscuro Mosquetera Trío de mosqueteras Peca Huesitos Lava O lava pop Perdón Baby dragon Dragon infernal Mega esbirro Hay muchísimas Muchísimas tropas Que bien tirado En defensa Puede hacer que Distraer lo suficiente Por arquera El coste 5 Es muy caro Pero claro Sacan muchos esqueletitos No va a durar Como por ejemplo Yo que se Pues 3 duendes Que por 3 delixir Los tienes Pero claro Aquí sale mucho más Con lo cual Entretenimiento Puede ser Mucho mayor De todas formas Es una carta De ataque Pero ya os digo Que podemos Utilizar Como recurso De defensa Así que Sin más Espero que os haya gustado Hemos desbloqueado Y hemos probado Ya el cementerio Sin más Me despido Adiós 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 ¡Adiós! Este es tu canal YouTube Partida de Clash of Clans Estrecias avanzadas Entre miles Y hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil